Llegó como un amanecer, un destello en el viento que me hizo estremecer Removió mi raíz al llegar, desgranó mi silencio si me pusiste a llorar Fragil como una flor de papel, un camino en el cielo, un corazón de mujer Momentos que no vuelve más, como un eco distante al grito de eternidad Cuando miro tu mirar, se te velan todos los secretos Cuando abro el corazón, todas mis mañanas se llenan de sol Y esta vida que no me alcanzará, para descubrir otra dimensión Quiero abrazarte otra vez y volver a sentir tu vibración Quiero estar otra vez, un sentimiento que me invita a soñar Me sentí desnudo ante vos, y vi todo tan claro como un rayo de luz Pues la mente compleja se va, solo un niño comprende el mundo en profundidad ¡Suscríbete al canal! 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 Eres un sentimiento que me invita a soñar Un sentimiento que me invita a soñar Me invita a soñar A soñar